Hola amigos, hoy vamos a jugar Sonic y Mario, como se llaman Mario, Sonic Tokyo Olympic Games, aquí está mi papá, está aquí. Hola amigos, hoy vamos a jugar para que les enseñemos unos de los récords mundiales que nosotros hemos hecho, y vamos a jugar también otros que no hemos jugado o que no tenemos el récord mundial, ¿ok? Ok, adelante. ¡Ven el video! ¡Vamos, empezamos! ¡Oh! Yo me olvidaba de hacer el video, mándale un like, ¿verdad? Y suscríbanse. Suscríbanse. ¡Ahora les dejo el video! Primero vamos a empezar con 100.000. Segundito, estamos activando nuestro control. Yo me voy a empezar, yo voy a hacer Shadow. Yo voy a hacer Sonic. Shadow, Sonic. Me la voy a acercar un poquito con amiguitos, porque no soy buena, a menos que no nos vea un poquito. Un momento, voy a estar acá abajo, porque es que yo no soy tan buena. Allá arriba. El récord mundiales, 9 segundos con 63 centésimas. No me veo bien. Y no lo hemos podido quitar. Sí. Pero nosotros de las carreras sí los hemos podido quitar. A menos que es un poco difícil, ¿verdad? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yay! El mío es que no me gusta. ¿Tenemos algo? Traigo mi pijama. No me voy a dar de cambiar de pijama. Vamos a hacer una más y vamos a ir a la otra. ¿Ok, amiguitos? No me veo bien, no me veo. Aquí solo estoy aquí en una mesa. Está aquí y que no puedo descargar, porque no soy tan buena, de verdad. No, es por eso. Todo el mundo. ¡Targué! ¡Targué! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? No hace 73. ¡Sí! 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 Sí, hazle a tu hermano para que te quede feliz. Eso no fui. Es que mi mamá estaba muy bien aquí ahorita. Entonces quedamos. ¡Ay, mamá! 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 ¡Ahora vamos a hacer triple jump! Voy a hacer shadow otra vez. O mejor. O mejor esta vez voy a hacer... Sí, shadow. O mejor... ¡Pero es, todo es! ¿Y ahí sí? ¿Eh? ¿Cuál es? El... ¿De tu jump? 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 No sé por qué. Con la besaca. ¡Ú! ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me ganaste! ¡No! 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 ¿Verdad? Ok. Vamos a seguir haciendo otra vez con ellos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Phil! ¡Vamos, Phil! ¡Vamos, Phil! ¡Vamos! ¡Pol! 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 ¡Por qué! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¿Es la segunda? Ahora vamos a hacer la última Vamos a hacer la última ahora, que será la última ¿Qué? Ahora es el paso de tiempo ¿Y así es cierto? ¿Cómo sí? ¿Alguien? ¿No tiene que cambiar el primer lugar? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Oh, qué saludable! ¡Oh, qué saludable! ¡Ball! 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 ¡Ah, mira, este segundo! Bueno, amiguitos, vamos a la siguiente Vamos a skateboarding ¡Ball! ¡Oh, Bak! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Woohoo! Yeah! Woohoo! Yeah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Bye. 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 Punto, conversión de punto, ¿no? ¡Uh! ¡Adentro! ¡Sí! ¡Adentro! ¡Va! ¡Dónde se может! ¡Dónde se most roman! 7-0 7-0 Mi jugador está dando vueltas Está ahí, está dando vueltas No quiero Yeah ¿Tienes que hacer paso por acá? Qué jugada, acá P Abajo Para la doctora Para la doctora Pase Ok, con la suelta Lo hemos puesto ¿Qué pasa? ¿Cómo me la tiraste? R R R Te dije que el aire Le hizo morir Eso se me sabe lo que hay Ahora vamos a hacer uno contra mi papá Vamos a hacer uno contra mi papá Vamos a hacer uno contra mi papá El... ¿Señor? Señor ¿Oye! ¿Por qué no? ¿Señor? ¿Señor ¿Señor? 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 ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡First try! ¡Dónde está! a fallar a fallar atentos atentos juntos 6 4 shadow para shadow ok o 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